De pronto Espíritu Santo, el santo consolador, consuela a nuestras familias en las horas de dolor. De pronto Espíritu Santo, el santo consolador, consuela a nuestras familias en las horas de dolor. La tristeza que tenemos, danos alegría Señor, mira sin ti yo no puedo, consuélame con tu amor. Mira sin ti yo no puedo, consuélame con tu amor. Te donan todas mis culpas, misericordia Señor, manda tu luz desde el cielo, oh santo consolador. Manda tu luz desde el cielo, oh santo consolador. Víbranos de todo mal, santo Espíritu de luz, y regalanos tus dones en el nombre de Jesús. Esto que siento en mi ser, me lleno todo de gozo, es el Espíritu Santo, el Dios todopoderoso. Ven, ven Espíritu Santo, y llena el mundo de luz. Y sananos las heridas, en el nombre de Jesús. Te donan todas mis culpas, misericordia Señor, manda tu luz desde el cielo, oh santo consolador. Manda tu luz desde el cielo, oh santo consolador. Víbranos de todo mal, santo Espíritu de luz, y regalanos tus dones en el nombre de Jesús. Y regalanos tus dones en el nombre de Jesús. Llegado de luz, y regalanos tus dones en el nombre de Jesús. Música Gracias.